Especial interés es el que muestra el Gobierno de Canarias por seguir muy de cerca los proyectos que lleva a cabo la Mancomunidad del Sureste, convirtiéndose en un referente en materia de gestión, como así lo demuestra en la visita hecha esta semana el consejero de Transición Energética del Gobierno de Canarias. Es que es el modelo al que tenemos que tender, está claro que, vengo insistiendo, es por desgracia que cada vez va a llover menos, por lo tanto pensar en una hipótesis donde nuestros acuíferos se puedan regenerar es sencillamente estar ciegos. Tenemos que tender hacia la desalación de agua y el principal problema que tiene la desalación de agua es el consumo energético, por lo tanto necesitamos que ese consumo energético, lo que hace a lo mejor 30 años era imposible, que era fuentes de energías renovables económicas, baratas, asequibles, desde el punto de vista tecnológico, ahora tecnológicamente es posible, por lo tanto ahora se pueden unir esos dos elementos. Y es lo que la Mancomunidad del Sureste ya ha proyectado. Este proyecto combina de manera magistral los dos elementos que se persiguen desde la Unión Europea, que son los de acelerar la descarbonización y mejorar las políticas de agua. Fondos europeos que cuentan con una inversión de 28 millones de euros, donde el 37% se dirigen a políticas de transición. El proyecto presentado por la Mancomunidad del Sureste es un proyecto muy maduro, no solo son ideas, sino que ya están a punto de salir y ser ejecutadas. Desde la Mancomunidad del Sureste y a través de su actual presidente, se agradece el compromiso de todo el equipo de la Consejería del Gobierno de Canarias. Primero porque es un reconocimiento al trabajo realizado en la Mancomunidad del Sureste, pero también una apuesta porque se sigan desarrollando proyectos de este nivel y, como decía antes el propio consejero, trasladarlos a otros rincones del archipiélago. Canarias va a tender de manera irreversible a consumir agua desalada y hay que conseguir que esa agua sea sostenible, siendo vital que esa energía venga de fuentes renovables, algo por lo que se trabaja desde esta Mancomunidad del Sureste.